Aunque seas un moderno y tengas un grupo de pol Disimula y hazte loco, tú dices que haces rock'n'roll Tú dices que haces rock'n'roll Aunque seas una choni y te guste el reggaetón Aunque no tengas un grupo, tú dices que haces rock'n'roll Aunque toques una mierda como la que estás oyendo Tú eres una rockstar y no hay nada más que hablar Rock'n'roll como estandarte, porque el rock es lo mejor Disimula y hazte loco, tú dices que haces rock'n'roll Tú dices que haces rock'n'roll Cuando pregunte tu madre o el tío de gestión contable Tú dices que haces rock'n'roll El rock'n'roll es lo mejor Aunque se ha hecho unos punkarras con un cantante gritón Disimula y hazte loco, tú dices rock'n'roll El rock'n'roll es lo mejor Aunque toques una mierda como la que estás oyendo Tú eres una rockstar y no hay nada más que hablar Rock'n'roll como estandarte, porque el rock es lo mejor Disimula y hazte loco, tú dices que haces rock'n'roll 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 ¡Hey!